¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los tres? ¿Cómo es posible que una estudiante jugando cartas en su celular, aquí en la clase, en la ventana entre ellos, y luego cuando me llama la atención le digo que apague, me dice que no estoy discriminado, no lo estoy abusando, me voy a caer y me dice, salte y andaba a pasear a la jugada, no estés en mi clase, después se diga, ¿para qué voy a hacer negar? Bien, la historia clínica y la receta médica que teníamos que ver ahora. ¿Qué es la historia clínica? ¿Qué es la historia clínica? ¿Un documento médico legal? ¿Dónde se quedaba? ¿Dónde se quedaba? ¿Dónde se quedaba? ¿Dónde se quedaba? Toda la sintomatología del paciente. Muy bien, esa es la historia clínica. ¿Verdad? Acá nos dice que es una relacionada de los antecedentes clínicos de un paciente con datos obtenidos mediante el interritorio, que es la ANMED, el examen físico, ¿no es cierto?, y los exámenes complementarios, con el fin de diagnosticar y hacer un buen documento para el paciente. ¿Qué es un expediente clínico? ¿Es lo mismo? No, el expediente clínico va a la enfermería o... El expediente clínico forma parte desde que el paciente ingresa a los adultos hasta que el paciente sale, y la historia es una pequeña parte del expediente clínico por eso es importante que las auditorías lo que piden es expediente clínico no piden solo la historia clínica desde que ingresa el paciente hasta que sale hasta la narcotrisa es lo que piden para las auditorías y bien, el expediente es una sola vez todo y la historia es una sola parte del expediente clínico como verán les dije y les vuelvo a recargar todo lo que está formado todo tiene polvo ya no hay que inventar la polvo hay que conseguir, si en algún momento se servirán los eruditos y lo conseguirán pero no podemos saltar de estas formas que ahora tenemos por eso hay una norma del expediente clínico y esto es lo que ahora me voy a dar las pequeñas cosas de todo este programa el expediente clínico es un conjunto del documento básico y fundamentalmente de las características del proceso salud enferma el documento básico y fundamental del proceso salud enferma ¿no es cierto? del proceso que afecta al paciente del proceso que está pasando el expediente clínico es un instrumento testimonial es decir, lo que está escrito es lo que ha pasado ¿verdad? ¿verdad? por eso es importante escribir todo perfectamente con con pienso con con conocimiento de causa con lo que ustedes han aprendido de estos cinco años de medicina todo lo que vayan a escribir es por su materia gris no es por su ciudad por eso es un instrumento testimonial de todo lo que le ha pasado al paciente desde lo que ha ingresado hasta lo que ha salido entonces también puede ser el expediente clínico enteramente clínico diagnóstico es decir que nos puede servir este expediente para que nosotros hagamos un análisis clínico diagnóstico estas son las puntas médicas que hacemos un análisis cuando el paciente no está dentro de bien o cuando existe un caso raro que podemos hacer una punta de salud ¿verdad? pero también puede utilizarse desde el punto de vista académico científico estadístico administrativo ético que haya observado en la época desde el punto de vista jurídico el expediente clínico es también jurídico sirve para procesos penales dentro de un médico dentro de un equipo de salud pero también sirve para deludante de los procesos por eso todo lo que hay no tenga ¿no es cierto? tiene que respaldar el acción al médico que ustedes están haciendo que ustedes están haciendo que ustedes están haciendo no tienen que inventar esas cosas las características integradas toda la información del aspecto científico técnico administrativo hablando al paciente como un todo desde el aspecto biológico psicológico y social ¿se acuerdan del concepto de enfermedad de la OPS? es la ausencia ¿no es cierto? el proceso biológico psicológico psicosocial de los sabradores ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? su segundo año de lo que se fue enseñando por el que ir o el que se fue bueno eso de ahí nos han hablado de la cuando ustedes están abordando la historia de Cristo en este caso la historia comunitaria ustedes abordan lo que se sienten hablan desde la parte peor que es lo que le está pasando hablan desde la parte psicológica ¿se acuerdan? hablan desde la parte psicológica si un paciente viene con una cefalea fuerte ¿no es cierto? que no tiene relación porque su presión está bien su glicemia está bien que no tiene factores pero tiene una cefalea intensa pero cuando estás hablando de pronto el paciente te dice cuando te avisan que tengo que pagar mi deudado el dinero y no tengo me duele más o cuando gritan en el estadio me duele peor mi cabeza o cuando los manifestantes del teatro están pasando y botan la dinamita me duele más mi cabeza el aspecto de la enfermedad se convierte en que otro psicosocial ¿no es cierto? y nosotros tenemos que diferenciar eso tenemos que estudiar eso porque no vas a tratar a un paciente que es psicológicamente de esta manera contrarás hasta el momento hasta un cierto tiempo pero luego tienes que referir al psicólogo o en este caso al psiquiatra tiene que tener veracidad tu historia tu experiencia todo lo que estás viendo tienes que ver no puedes obviar nada porque si hubo en el rato una tribu hubo una equinosis disperio medical tú has obviado eso y a unos dos días le ha dado una páncreas fulminante así que se ha muerto te vas a echar la páncreas eso tiene que ser veraz tiene que tener carácter científico apego al escrito de ex artes médicas hay que decir eso que todo lo que estás aprendiendo todos los aduanos científicos lo tienes que aplicar así por eso tiene un valor científico la historia clínica y el expediente clínico tienes que tener integridad presente en todos los datos estructurales de la salud contemplados en los metros sociales de la muerte tienes que apoyarte en el proceso donde los estudios comunitarios nos han dicho que la historia médica bien clarizada nos da el 80% del diagnóstico que es para no decir que no pero el 20% te da el estudio de gabinete y te da el estudio de la obra toda siempre hemos hablado de eso tenemos que apoyarnos sujeción a la norma el estricto cumplimiento a la norma para la adopción del expediente clínico por eso esa norma que tenemos con resolución ministerial tiene los pasos que debe tener un expediente clínico los cuerpos que debe tener el expediente clínico las cosas que debe se aportar el expediente clínico no puedes salir de eso si te sales de la norma puedes tener procesos en este caso como les decía nosotros por ejemplo si bien es cierto tratamos patologías superamos listo ya terminó ya ha operado que se haga cargo que se haga cargo así se ve las especialidades son mismas pero cuando viene el proceso ahí si a todos los que han perdido al paciente los que han tocado al paciente entran en la evaluación entran en la auto por eso pide pues el expediente no dice ah traiga la historia clínica del paciente del paciente cuando la historia clínica lo ha hecho un solo médico en este caso un interno si no hacen sacan sacan la mujer entonces nosotros podemos cambiar algunas cosas pero apegadas a la norma si el expediente clínico que dice debe llevar el hipotrisis de color rosado tiene que llevar la norma de hipotrisis pero nosotros en un hospital podemos cambiar el color azul no tiene pero tiene que estar en el hipotrisis hoy por hoy por ejemplo nosotros como cercano las hojas de referencia lo hacemos vía magnética que no deberían de ser así la norma dice que no se hace así la norma dice que el tarotario de la hoja de referencia tiene un código y este debe ser simpliciado para el análisis y tiene cuatro hojas la primera hoja se queda con el paciente la segunda se lleva a los hospitales de referencia la tercera la estadística y la cuarta la historia es que nosotros crecemos y tienen igual hojas ahorita el tarotario es una heredera y no dice nada ¿por qué no nos dice nada? porque toda esa hoja magnética que tenemos es el que tiene y tiene todos los aspectos de la hoja que en el ministerio o algo entonces el hospital puede cambiar pero no puede cambiar todo porque está en el hipotrisis si la norma dice el color azul del hipotrisis o el color rosado del hipotrisis muy bien nosotros vamos a hacer un hipotrisis con la pibis carácter es el color azul el luz del azul ojo normal somos de popó pero tiene que tener la norma sujeción a la norma todo está utilizado a la forma los formulares los meds diseñados para ese objetivo todo está diseñado no nos podemos entender si secuenciar el registro de las prestaciones de los servicios debe en consecuencia en una secuencia cronológica desde que ingresa el paciente tiene que ver la cronología día al mes ingresa el paciente 7 de la mañana pasa así los vitales a las 7.15 7.30 es revisado por el médico especialista por el médico de emergencias hoy 8.00 es llevado a ecografía 8.30 vuelve de ecografía con resultados 10 de la mañana está ingresando al quirófano 11 está saliendo de quirófano todo es en consecuencia no puede ver 7 de la mañana ingresa a emergencias 6.30 ha entrado al quirófano no hay sensación y es ahí donde se hacen pillados no creen los médicos también tenemos muchas cositas pero tenemos que hacerlas bien y de preferencia no hacerlas pero si no es sucedido luego observar la sensación la sensación la sensación la sensación la sensación de la historia clínica es científico nosotros somos hombres de ciencia la enfermedad doctor tendrá un gran significado con ¿como? donde están los certificados de la enfermedad doctor Gracias. La enfermedad actual, por ejemplo, sí. Claro, claro. La estudia clínica tiene un proceso, ¿no ves?, tiene dos o tres partes, uno que van a medir, el examen físico ya no escuchó también. En la primera parte está la enfermedad actual, ¿ya?, que se aplicaba en la evolución. No, pero ¿cómo se va? O sea, ¿cuántos días de infancia? No, 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 no. ¿Cuál es lo científico de la enfermedad actual? Eso lo estoy preguntando. El doctor Indala investiga. Sí, ya. ¿Cuáles son las preguntas de investigación? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué tomó? No, pero claro, el alixia es para el dolor. ¿Aparición cuándo? ¿Aparición qué? O sea, el católico habla de aparición. Del dolor. Alixia es para el dolor. Claro, pero ahí estamos interrogando. ¿Desde cuándo es ese dolor? A ver, tengo un Ray Sutan. ¿Cómo me vas a hacer el alixia? ¿Desde cuándo tú te puedes? No tengo dolor, solamente tengo espesor. ¿Desde cuándo apareció el dolor? Ah, entonces, no es, pues el alixia para todo. El alixia es para el dolor. ¿Entienden? Es una partecita el alixia de toda la enfermedad actual. Y el alixia está en el que, perdón, está en el ojo. Esa pregunta es el alixia. ¿Cómo te duele? ¿Cómo te duele? ¿Dónde se va? ¿Dónde se ensaya? El alixia, el alixia, el alixia, el alixia. Esa es una partecita. Entonces, sí, con el alixia, por lo tanto, está preguntando. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo te está volviendo? ¿Dónde está él? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es sin tu entrevista social? ¿Cómo empeor? ¿Dónde empeor? ¿Es inquieto? Es que tiene un carácter altamente exágeno. Necesitamos saber ¿A qué atribuye vos esta enfermedad? El fenómeno de la investigación, ¿Con qué se da? ¿Y cómo han resuelto esto? Para que yo haga un hipótesis. ¿Ve? El paciente resuelve generalmente, digamos, de ver su estómago, se toma un cuatecito de cojo. Porque al paciente, cuando le duele algo, tiene una matología, primero, ¿qué hace? Se atreve el hígado. Segundo, ¿qué hace? Toca la ropa de la vecina. Tercero, ¿qué hace? No me pasa. Va al naturista. ¿Ve? A la vecina, al chapán, entonces va. ¿Ve? Al grupo de Perú, de Guaynavada, seguimos el peruano, ¿eh? Después, ¿qué pasa? Va al Eclista. Al reserva el Eclista. Y después, ¿al último qué hace? Cuando nadie le soluciona, se sigue hecho jugada, llega al médico. Doctor, ¿y ahora qué va a hacer? No tenemos el indicador de motor. Así es, ¿verdad? Cuando los pacientes vienen, le duele su estómago. Le duele su estómago, le duele su estómago, le duele su estómago. Todo el tiempo. Y ahora, esto no es una mental que cambia. ¿Qué te duele? Es el principal, es porque vamos a afectar. Después, no hay que tener una razón. Eso es lo que sí. Y eso es lo que se dice. tenemos que enmarcarnos en algo que sea importante que esté en cuesta. Eso es lo que ha de decir. Y ese es bien. Literalmente. Confidencial, digamos, hablado, ¿no? En el tema de ética, confidencial. altamente, confidencial. Esto es lo que. Si mi vecino vino a mi hospital y lo hemos diagnosticado de VIH, no puede ir a mi casa y decir, mamá, ¿por qué? Oye, ¿por qué? ¿de qué haces que no tiene VIH? Y todo el mundo va a saber. El secreto es el menor. Nosotros estamos en el hospital, sabemos que tiene todos. Y luego, salir del hospital, no sabemos nada, no conocemos a nadie. ¿Verdad? ¿Sí? La Juana ya está empanazada, pero su marido, el Tito, le han sacado sus dos decícitos. Y ahora, ya le han ido. ¿Qué ha dicho? ¿Me importa, eh? Tiene que ser seguro. La historia clínica, el desarrollo de la historia clínica tiene que ser seguro porque es un profesional que ha estudiado hace 5 años y que está tratando al paciente. ¿No es cierto? Tiene que ser disponible. La historia clínica no te puede sacar, oh, si no le he hecho la historia clínica, voy a entrar en un casillo y lo voy a cerrar, ¿no? La historia clínica tiene que estar, es un lugar donde debe estar. Porque a veces hacemos interconsultas, viene el médico de interconsulta y tiene que encontrar la historia clínica. Por eso es importante, ¿no es cierto? Cuando hacemos la historia clínica, el motivo de consulta, él nos dice la remisa del motivo de consulta, el movimiento de diario, ¿eh? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y cómo lo pusieras que el paciente te dice que tengo una pachadera, ¿cómo vas a aprender? ¿Cómo? Diarrea. ¿Y quién te ha dicho que diarrea se pone el motivo de consulta, diarrea, diagnóstica? ¿Qué traducido? ¿No puedes poner cualquier tachanera? ¿Puedes decirlo bien? ¿Cacanera? ¿Cacanera? ¿Estamos hablando arriba, encontrando todo, miras, ¿qué más que más de la bota? ¡Ay! ¿Cómo ven? ¿Qué más que más de la bota? ¿Qué más que más de la bota? ¿Por eso dice que tiene que estar disponible todos tienen que ver la historia? Dolor de paz. Dolor de paz. ¿Qué más vas a comer, ¿eh? ¿Está acá si sale su matito? ¿Está acá? O al final, hay que traducirlo. Si bien es cierto en los libros nos dicen no, por la parte de palabras se puede decir que no, bien, nadie no tenía mucha sensibilidad a los médicos, ¿no? Por ejemplo, los pobres, los campesinos se quedaban siempre con los chamangos, ¿no? O, hay unos pocos médicos que hablaban el idioma nativo salían al pueblo, ahora no, el campo está en la ciudad, los de la ciudad había en el campo, ¿eh? Es el que Dios habla, ¿no? Los campesinos han venido a la ciudad y los de los ciudadanos están en el campo. Entonces, ahí, emocionalmente, ya, los idiomas, eso que ellos hacen son para mí, que son de todo, que es posible haber de eso, ¿no? ¿no? Así es. Única, la historia cree que debe ser única para cada paciente, es importante que se hagan. Todos los ciudadanos tienen derecho a la salud, el artículo 2 de la Comisión 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 se pone amarillo, ya tiene su incubador si tuviera compartido la historia clínica a la mamá tiene que tener su historia clínica por eso tiene que ser única para cada paciente una historia clínica, lo pueden compartir debe ser elegible la letra se que escucha en realidad nosotros creo que se vive en radio tantas cosas como sea por lo menos que sea elegible las únicas que entienden la letra de los médicos son las bioquímicas las farmacéuticas no, no se me refiero las bioquímicas son cartísimas ellos llevan un curso de como han disfrutado la letra de los médicos porque las decenas de los médicos así cada 8 horas dicen este medicamento es obtenido si se equivoquen entonces los componentes de la clínica la hoja de visión la evolución las médicas notas de enfermería hoja de servicios de ciruguita hoja de control de líquidos hoja de medicamentos hoja de farmacología protocolo de documentos resultados de exámenes resultados de exámenes esto no se cree del medio los ayos x es de la experiencia no es de la historia de la experiencia el resultado de los exámenes y el documento de identidad de la ciencia es importante cuáles son los requisitos la veracidad que hemos hablado que es el exacto que es igual técnico de los registros no podemos pasarlos debe ser completo la historia clínica la historia clínica la historia clínica debe ser escrita de manera clara y legible sin tanchones te equivocaste que vas a hacer ahora estamos viendo las historias las dos casas no los 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 lo que hace nosotros se equivoca es que hay gritos o ¿no? ¿ah? ¿las enfermeras dicen esto? ¿no? cuando se equivoca ¿no? 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 ¿lo pinta? ¿lo rayan? ¿debería ser eso lo que dice? si te equivocaste, lo colocas en su paréntesis, todos sabemos que esa letra o esa palabra que en este libro no es la verdad lo que tienes que hacer es rehacer imagínense cada rato ustedes rehacen llena de parecido por eso que a los internos el multaue a los internos sus corchillas llevan historias los escenarios ocupan y revisan todos los chistes los chistes de los chistes de salida y el que tiene más se quiera dos dominos desde ese entonces con piezo hacia los chistes ya que pasaba los chistes nosotros primero contaba que el gasto le pasaba los chistes el médico el médico no le gustaban los médicos que escriban le gustaban la máquina de escribir dios mio toda la noche de las 10 de la noche que había una sola máquina y éramos dos enteros de cloro yo entraba quirofano hasta la luna 2 y mi cuate entraba después y hasta eso hasta así quedaron no 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 pero todo tiene su sueño como vienen todos a ver las versículos y así hombrecitos un gobierno yo voy a hacer un padre mi médico estaba con una doctora ahora y me tocaba llegar a todos los chistes y las personas y yo quería entrar y le dije yo no 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 entonces estaba allí ya que no me creen y no se me falta y siempre la paz que era mi amor y me pongo otra mañana Eso es lo que les digo, o sea, las decisiones hacen ya. Cuando ustedes están haciendo historias de gente, no saben qué hacer bien, es el propio. Cuando están haciendo las decisiones, los secretarios, cuando están haciendo las órdenes de laboratorio, entonces tienen que ser concienso, pensando en lo que están haciendo. Los internos han fallado actos de los hospitales. Medidas, les voy a castigar si vuelvo a ver los otros. Lo iba a revisar. Cuando llegaba a la sala de ginecología, todos los internos volaban. No había ni uno para que yo lo hice. ¿De verdad? ¿De verdad? Ahí lo tienen. ¿De acuerdo de haber un mini taller para que el oriente de un hospital, el hospital tiene manera llenada de enferé? No. En Cochabamba todos tienen los niños, los niños, los niños, los niños, los niños. ¿De verdad? ¿De verdad? Por ejemplo, el número de registro es la fecha de paciencia y el número de historias físicas es la fecha de paciencia y el número de historias físicas del hospital? ¿En todos lugares? ¿Excepto en las cargas? ¿En las cargas? ¿En las cargas? ¿En los cargas nos registro? ¿En las cargas? ¿En las cargas? Sí, el código. El código debería ser así, pero en sistemas de distintas maneras, en un registro y en un registro. Bien, no deben haber tachones, demandaduras, intercalaciones, no deben dejar espacios. Las historias extintas no deben dejar espacios. Por si acaso me acuerdo algo más de espacios. En los hospitales no hay empleo, hay colegas. Cualquiera de los que tuve, tuve una madre, tuve una madre, tuve una madre, tuve una madre. Eso es sencillo. El lugar de los que tuve, tuve una madre. O sea, ahorita se llevan bien como guardas, campanas, sangre. Y cuando salgan bien hijos para conseguir un trabajo, va a ser peor. Se van a resucitar. Uy, primero que vuelvan a tener un hospital. ¿O qué le da trabajo para él? Ahí ya nadie se conoce. O sea que los hospitales son complicados. Las relaciones entre los hospitales son muy pocos. Y no son muy pocos, son muy pocos. Pasan lo que hacen siempre pero un síndrome. Lo buscan algunas cosas, lo denuncian. Los llenan los procesos. Se sienten. Cuanto más se suman, lo más conflictan. Entonces, para eso, el único que les puede agarrar el servicio de ustedes, son los que ustedes están trabajando, es el psíquico de lo que hacen estos estudiantes. Con eso nos van a hacer un proceso. Que tú te metes como el adulto, a la necesidad de uno que importa, que tengas un hijo para la cardiología, que no se interesa, 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 que no se interesa. Y si no van a hacer, lo vemos en la que hubo 15 años, ¿qué es lo que hicimos? ¿Quién hace el apuntamiento? ¿Qué es lo que hicimos? De la reflexión, ¿no? El doctor se le habla en la reflexión de cuentas, ¿no? Sí. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hicimos? 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 Capo para hacer la cultura, para que haga más trabajadores de seguimiento. Así que, no dejen espacios. ¿Y saben quién entiende más de los espacios? Las enfermeras. ¿Han visto los expedientes de los enfermeros? El chico ya les costó el peor. La botella. Rápido al tóxico llevando. ¿Ha? Un saludo. ¿Ya sabes que no, no estoy haciendo globo, señor? Que te cuentes de tonto león. ¿No? Yo tengo tonto león. Yo tengo tonto león. ¿Kipo de tu cabello? las enfermeras que dicen una enfermera una enfermera que lo vende porque ella es un y ella lo deja en espacios porque entre ellas se temen con una esposa con una esposa con una esposa por favor conmelo anotadito un paciente niño 11 años un absceso estaba más perfecho vamos a internar a 11 de la mañana y a las 3 de la tarde estaba pidiendo para que el paciente lo vea el paciente lo dice 4 de la tarde me dice hermano va a reaccionar el próximo a las 11 y creo que a las 12 te lo vas a llevar porque no tenemos cama para escuchar cuidado que es la cama de tu hospital no, no, acá no va a estar el hospital este chatito va a llegar y solamente te lo puse mi gente ya así el negocio es tu colegio y es que lo veas que persona gente va a ir como si fuese el pico de los amigos que se va el niñito porque soledad de la vida llevaba después de la lucha y preguntó ¿qué es el niñito? llegó ya sí, ya llegó todo bien después ha hecho lo ves así lo pasamos después va la historia que ha hecho lo hace lo que quería ojo se mete el pasto vacía le ayude todo esto todo esto ya pues estaba en la historia voy a ver que era tu máximo ya lo he visto ya que un niño a las 7 de la noche porque la gente la dice conforme en su cama come misma comida cada vez tranquilo sin circunstanse está que a las 7 de la noche comida si a las 4 ella se hace intervenir y a las 4 para 5 de la noche todo lo termino eso es obligación voy no había ningún finito o sea por eso por eso no deben dejar los espacios los espacios paraísos paraísos y los espacios digan mamita me vas a anotar lo que se suscita y tal si no me tomas me vas a anotar la hermana por favor ya a las 10 de la noche para para mi trayecto así que es que significado es un básico excusa cada anotación debe llevar fecha y hora y debe realizar el nombre completo y la firma todo lo que ustedes hagan tienen que comer también debe hacer una interconsulta porque es un farmacólogo que ha ido a ver a los niños llegan a la historia y pones a horas 4 de PM de tal fecha acudí o interconsulta del paciente atratada y tienes que hacer ahí se observa en el paciente esto se hace el procedimiento esto se deja el medicamento esto y se lo dice porque si no lo haces y fallece tu paciente van a decir por qué no ha ido a visitar el farmacólogo al paciente cuando va a obtener interconsulta pero he ido y dónde está el doctor el doctor le dan un medicamento y dónde está el doctor el doctor todo puede estar se lo firma que hecha o si no 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 deben evitarse los arrebiatursos y los siglos algunas siglas que conoce lo que puede utilizar ¿verdad? ya avisado para mañana ecografía o leonóstico de soja y a ustedes ¿sabes? 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 el enfermario doctor ¿qué es? yo conozco el soja el soja evítense abreviaturas siempre deben trabajar inteligentemente inteligentemente la hoja la anamésia la historia de emergencias siempre debe venir ¿no es cierto? nombre apellido número de sexo edad dirección el cuadro clínico de lo que ha venido ahora es tanto ha venido los signos vitales tal cosa tal cosa la evolución de los signos vitales del paciente luego el motivo de consulta el examen físico el diagnóstico y por qué está entrando si se está internando o no y qué procedimientos se dan ¿no es cierto? usted debe tener la evolución el cuadro o la hoja de evolución médica siempre fecha y hora en las evoluciones acostúbrese a utilizar el soja el subjetivo objetivo el análisis el plan el soja ¿no? ¿por qué? porque lo que ustedes hacen en las las hojas de evolución motivos de consulta enfermedad actual examen físico o sea llenan la hoja de evolución de cosas que no son importantes en la hoja de evolución es la hoja que deben adoptar lo importante o trascendental en las 24 horas que el paciente está dorando las órdenes médicas es importante esta hoja de órdenes médicas siempre la fecha la hora y la orden médica ustedes están si están cambiando de medicamento ¿no es cierto? o si están aumentando las dosis o están aumentando las soluciones deben estar la montada de los hombres no se olviden quién está cambiando quién está ordenando tiene que estar nombre sello y fe y fecha y hora de la hoja generalmente las órdenes médicas se dan al inicio el día cuando se hace la visita médica se cambia el plan o se mantiene el plan o se cambia el medicamento o se pide el medicamento lo mismo no puede faltar una orden médica del día si tú has hecho el día lunes hace martinita ya lo vamos a hacer para el viernes lo vamos a hacer ¿verdad? ellas son las que administran fecha hora qué medicamento a qué hora están administrando si y cómo está el paciente evolucionando si es importante y su fin el nombre de la enfermera acá las enfermeras son negociosas un color verde un color rojo un color negro un color azul ahí no la pena pues ahí cuando he revisado el supuesto de la enfermedad decían niño en su vida tranquilo tome agradablemente su familia y el niño en los procesos ni siquiera llegado ni siquiera dormido seguía en su operación la hoja térmica la gráfica que hacen las enfermeras todas las todos los los todas las las hojas todos los elementos del expediente clínico siempre llevan un nombre carnet segista número de cama número de sal historia clínica no puede una bomba del expediente clínico no tener esas características que se no puede no puede no puede no puede esas son las más importantes para que vayan evolucionando las protocolas después las hojas de hay las hojas de hojas de cirugía las hojas que hay de protocolos pre quirúrgicos la hoja de anestesia la hoja quirúrgica protocolo quirúrgico el protocolo post quirúrgico la hoja de ingreso a salas generales donde hay también evolucion de salas generales el consentimiento informal pre quirúrgico también o sea esas cosas son importantes esos pasos esas cosas que deben estar dentro ahora como realizar la hoja de evolución clínica para este elemento utilizamos el sistema suave ¿cierto? es un formato que consiga la información del espíritu pero al detalle más importante y resumido como puede decir motivos de consulta es repite para evitarlo que repita tiene que ser el sistema solo ¿qué hace? mejora la calidad y la cantidad de la atención al paciente esto ayuda en la comunicación de los profesionales si esa es una buena evolución cuadro evolutivo a través del SOAD el médico que va a ir a ver más está mejorado le cambiaremos o le continuaremos le pediremos otro laboratorio haremos un seguimiento de ese proceso a que te vea todo todo una hoja de evolución y eso es la que te vea el SOAD es subjetivo objetivo de análisis y el plan subjetivo lo que el paciente está sintiendo dentro de las 24 horas que ha estado en nuestro hospital que es como se siente está bien está mal aumentó el dolor aumentó vómitos aumentó dolores abdominales algo que el paciente no puede ser en el objetivo a irás a ver las exámenes físicas a su torácia anatómica que si entró con un problema de la hipertensión que es cierto en las 24 horas ha mejorado ha mejorado los vómitos ya no hay vómitos ¿qué ha pasado? ya no hay movimiento intestinal ya no es operativo es operativo todo eso es lo que es el objetivo en el análisis después de haber hecho esto si de pronto el señor en un día ha cargado todos los dolores abdominales pero de pronto ha tenido unas deposiciones meléricas que al inicio eran parones pero han sido negras meléricas entonces cambia incluso el tratamiento cambia el plan el análisis que estamos diciendo es que esta señora o la las emociones meléricas puede tener excelentemente cuando será gas que no es suave una diarrea infecciosa sino también puede ser una pulsa dentro de mi plan la vacuola que tendré que hacer una hemoscopía del decimal al tendré que darle el protector gas y haré el esquema de tratamiento ¿verdad? es para eso el suave es bastante suscinto pero además te ayuda a interpretar 24 horas del paciente de suave vamos a ver las hojas de indicaciones médicas que es una indicación que describa una razón válida para emplear una prueba de diagnóstica como semen quirúrgico médico en el determinado medicamento o técnico la indicación es que tú estás dando a conocer a la gente médica para que ella lo haga la indicación cómo debe tomar el medicamento la indicación médica estás indicando al paciente cómo debe tomar el medicamento si es ocular estás diciendo a la enfermera que te lleve a la enfermera o a la enfermera que lo lleve a fisioterapia o que le ponga en la posición esa es la indicación si esto nos ayuda para las indicaciones nos ayuda a que el médico tenga una letra legible porque si es una indicación no lo lee uno lo más probable es que no lo ejecute si no sabe cómo administrar un medicamento que tú has puesto en tu letra tan mala no lo analizar evitar a toda costa las abreviaturas para poder expresar y decir algo mejor que medidas como lo administrar y siempre ver las medidas a un 50 miligros podrían colocar algo así de que las maletas de hidrodeas que coloque y lo que son si pones una ampolla espada la hidroportisona definición todo por ejemplo en 5 meses de disrupción en 10 meses de disrupción en 1000 meses de disrupción cómo va a poner la hidroportisona es explicar hay que explicarle que el hidroportisona que lo administre por vía subcutal agregación para la mano seccional pero si no has puesto eso la vía va a ponerla a otra cosa tal vez que inyectable la muscular no y la acción no va a ser por eso que las indicaciones deben siempre ir con medidas o dosis esto es lo que debemos hacer en las indicaciones médicas de los hospitales generalmente fecha hora no es cierto lo primero son los métodos que tenemos generales como vas a ordenar como esté la posición de tu paciente tienes que ordenar la posición del paciente si el paciente tiene dices de pequeños todos no se ordena la posición del perro y dice ya echa el paciente dije pero echa en las cosas no el paciente está ahí send in forward forward en frente porque el no puede desesperar entonces tienes que ordenar posición send in forward listo a ver eso la primera tiene que ser de caso por eso es una medida general la dieta es otra medida general total que dieta le vas a poner al paciente si es dialéfico ¿no ve? calórico con proteína ¿no lo sé? es más la dieta de la carne hipocalórica 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 es la clase de las viernes de la carne ojo ¿no? en el gasto peor es ahí una día de la mañana a la noche o de la tarde es que meriendo de media noche se queda todo es que ese es muy desolado ¿no? luego tienen que ver ordenar aquí hay tiempo va a entrar los hospitales para tirar al paciente necesitas control eso tienes que ordenarla luego vienen las soluciones ¿qué solución le vas a poner? ¿cómo puede estar los pacientes sin soluciones en los hospitales? ¿no ve? observación por favor es un hospital fixa por solución porque puede pasar alguna cosa vamos a tener una vida de decirse rápido entonces ahí tiene que ver la solución ¿qué solución le vas a poner? de higiene 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 ¿por cuánto tiempo? ¿cuántos litros va a entrar? de higiene ¿a cuánto lo goteo? eso tienes que ver la solución solo agregada luego vienen los medicamentos los medicamentos por nombre genérico no complejo comercial la dosis día de administración cuántos gramos cuánta cantidad cuánto tiempo cada cuánto va a utilizar su cariño no la secreción a un grado que viene cada 12 horas ¿verdad? luego viene el tema de apoyo diagnóstico los estudios complementarios de laboratorio de imagen ¿el laboratorio ¿qué le vas a pedir? la primera vez pedirás toda la batería pero la segunda ya pedirás todas las cosas ¿quieres ver el tema de lociones de laboratorio en el programa? ¿quieres ver el tema de la glicemia? de glicemia nosotros de glicemia capilar glicemia basada que se puede post plantear tolerancia que dicen todos en la soberbia ¿no es cierto? si estás viviendo de geografías de los sexos tienes que pedir cuando tienen rayos X de tórax B A el paciente no está ¿qué quieres que pedir? A en la mano obligo ¿no es cierto? no se equivocamos rayos X cuando tienen una coles hay un sexo de muñeca y los amigos de glicemia y sus coles están listos ¿no es cierto? ¿no es cierto? tienen que saber explicarlas las órdenes son parejas tienen que saber explicarlas porque la glicemia va a estar por ahí se va a ver bueno entonces lo básico que tiene que tener tus órdenes médicas son nombre completo fecha hora indicación número de cama especialidad como por ejemplo la dieta dieta blanda 200 kilocalorías para un paciente diabético en el fórbata con líquidos claros y exceder a un líquido total de ingreso y de ingresos o también dieta baja en sodio para un paciente hipertenso con 2500 kilocalorías la solución es el tipo de solución vía de absorción cantidad de absorción tiempo administra medicamentos asociados solución glucosa 5% 1000cc EB o intramenoso para 24 horas o puede existir también la solución salina 9% 1000 ml EB más una ampolla de cloruro de potasio para pasar en 24 horas esta solución está con agregados luego vienen los medicamentos especialmente nombre genérico dosa adecuada unidad de medida vía de administración y horario de administración que tienes que colocar en la medicación de los medicamentos importantes especialmente los antibióticos dicen colocar siempre 2 barra 7 te quiero decirte te lo estás dando por 7 días el mismo medicamento y alba el tercer día el otro día será 4 barra 7 5 barra 7 si eso te garantiza que tú estás haciendo un control no las evoluciones ni las órdenes médicas lo mismo también puedes hacer por requerimiento por razón necesaria las breveduras que todos conocemos ¿no es cierto? o dosis pública también por ejemplo purosimil a 40 miligramos EB cada 12 horas se presiona un gramo EB cada 12 horas quinto día en los 7 días que has determinado dar como emplazó 40 miligramos en 50 miligramos excepción salida 9% para pasar EB en 10 horas le agota pastamón 500 miligramos vía oral pérez está haciendo el dictome pastamón por vía oral si es que aumenta su temperatura más de derecho grande entonces así es que les tiene que dar las órdenes medis generales y el último medis generales no dar digamos invitar porción del paciente cuidados del canal de febrero cuidados de la sonda cateta de frenaje y los postulips inicialmente administrar el oxígeno como lo vamos a usar con qué vía vamos a usar cuánto de litros de oxígeno va a utilizar todas pedidos juntas de nasal luego te he puesto mascarilla que sea no es igual curación de heridas puedes poner curación de heridas cada 24 horas cada 12 horas cambios de apósitos de apolación asistida para los pacientes post-tributos a los 24 horas de heridas caminando para hacer movimiento intestinal y eliminar los gas con el movimiento que ha tenido el tumor o de generación cambios de posición del paciente para evitar las sucesiones de la enfermedad y por último dicen a las enfermeras de cuidados comunicar cambios con primer cuidados generales de enfermería y comunicar cambios de la enfermedad las tardan los 6 procesos de las arancanderas para que cualquier cosa me pase en el riesgo si no me comunicas chau pero a los matadores me llaman y hay un delito humillazo aquí está con el cárcel cambios nada no se usa nada y ahí es la solución curva técnica curación de heridas quirúrgicas curación de orina control de oxymetría estudios complementarios indica cuáles va a asustar sin enfermedad para evitar confusiones si no se examina pulmones a las 9 control del hematocriótico de la rubina cada 8 horas en el triturograma a las 20 a 30 ecocardiografía para vías miliares o las piezas especificadas por qué razón porque no va a estar pendiente de un solo paciente tiene muchos pacientes tienes que ir a hacer las respectivas reservas con el trauma con el si no se ha hecho el terrofista y poner la hora a qué hora tiene que llevarlo como hacer la receta médica difiere mucho lo que son los médicos que son autóricos que es una receta médica es una prescripción con un documento legal entre el paciente y el médico que realiza un profesional calificado y que posibilita al paciente con la prescripción de ciertos medicamentos y el tratamiento de la patología por ejemplo los medicamentos de beta beta restringida ya se paga no se paga y todo eso no lo firman ni siquiera los especialistas lo firman el neurólogo y lo firman el especial por eso es que la parte de la receta tiene que tener un encabezado la identificación del nombre del paciente el cuerpo de la receta la fecha de la prescripción y obviamente la firma y sello que también en el encabezado tiene que estar toda la información que tenemos de lo que es el hospital donde es el hospital donde queda 4 direcciones quien es responsable legal de la institución que puede ser un médico que trabaja más pero otro que es responsable legal tiene que estar el paciente también luego tiene que estar el nombre del paciente bien identificado incluso dice el teléfono del paciente tiene que estar luego viene el cuerpo de la receta donde tiene que estar el medicamento la forma farmacéutica la vía de administración la cantidad del medicamento en gramos en solución cuánto debe tomar cada cuánto debe tomar y por cuánto tiempo debe tomar es importante eso y por último la fecha que está dando la receta y quien está dando esa receta datos del paciente y datos del médico y con la firma que es un ejemplo claro de lo que tiene acá el responsable de la clínica que está dando el nombre del paciente la prescripción o el cuerpo y por último la dirección firma sella o firma y fecha de la emisión de la receta el ministerio también tiene sus recetas propias precisamente para los medicamentos controlados y las características porque todas las recetas de medicamentos controlados estas se quedan en las farmacias ya sean farmacias institucionales o farmacias de vegetalismo con plantas recetas existen estas recetas valoradas que tienen que salir con serie firma de una autoridad de medicamentos para comprar un testón ahora es complicado y obviamente los que tienen que administrar estos los que tienen que ser son precisamente los profesionales de medicamentos ¿me entendí? si ¿has entendido Sebastián? si no me plaza donde hace pan y todo eso es mejor que les voy a estudiar excepto los teoreticos ¿sí? si no estoy nervioso ¿por qué? ¿por qué? porque va a pelear que se diga en 68 años y se va a pelear con currón todavía vamos a pelear con pibito bueno esto les voy a dar un ratito rapidito porque ya están tan cansados he buscado a la doctorita la doctorita la doctorita es una doctora farmacéutica del hospital del sur muy buena doctora muy bonita también ¿no? ¿no? pues va a muy inteligente porque ella era la responsable de los internos de nuestra mayoría entonces les damos muchos talleres a los chicos para que no fallan y eso ha hecho también eso es una estrategia que hemos tenido para aprientar la subjetiva en la quinta de la gente si bien es cierto los decimos los centarios cuando no lo vean bien van a mi en la institución pero si lo llenas bien y das los residuos que tienes que dar, vas a conocer, pecito a pecito, y la cantidad de asistencia que ha tenido, al final del mes que contamos los billetes, se hace falta. Por ejemplo, si viene solamente por consulta médico y no le das el medicamento, dentro de la receta médica hay consulta sin medicamento, y hay otra receta que dice control y usa. Esas dos recetas significan para nosotros 20 bolivianos, que si no le das esas recetas, no se le da nada. La validez de la receta es cuando el papá o mamá o alguien firma, si esa receta ha ido al sistema, el gobierno nos devuelve. Pero si no le damos, es como si no le damos a sentir nada, lo más que ellos producen, no nos producen nada. Entonces son normas que están dentro de lo que es, dentro de lo que es el manual, lo más que no le damos, no nos producen buenas prácticas para el sistema. Evidentemente esta doctora era muy buena para esto, porque ayudaba a los intelectuales, acompañaba para que no hagan esas novedades de su voz, por aquí la doctora decía, para evitar el desuso de papel. Es así que me he hecho dar esta diapositiva que quiero presentar hoy día. Las recetas médicas son herramientas esenciales para la restricción y la utilización adecuada de los medicamentos. Su correcto llenado es fundamental para garantizar la seguridad del paciente y evitar esos que puedan practicarse. Es importante. Entonces, las recetas, por cierto, son los amigas que nos utilizan. Al llenar la receta médica es importante tener en cuenta que se trata de un documento médico legal, que el documento está en plano puede protegerse el daño al paciente. Un paciente que haya ofrecido la ley no tiene descuento, puede causar el documento médico. Por eso es un documento médico. Cada receta, cada papel que ustedes llevan sus colchivas, perroja, el remodelador, es un cheque en blanco para que quede. Por eso no podemos neceserlos, no podemos hacer mal nuestros recetas, No podemos hacer mal nuestros vecinos hospitalarios, no podemos hacer mal nuestros órdenes médicos, porque ese es el dinero que estamos perdiendo. ¿Ok? Y además, como dicen, que es un recuento médico. Si tú no justificas el tratamiento y das todos los reglamentos que tú quieras, no es justificado, también es fundamental al estado de eso que hay en el área médica. Por eso te tienes que publicar el diagnóstico y el diagnóstico con los tratamientos de los medicamentos. Su objetivo principal es garantizar la seguridad y libertad del paciente. Un correcto llenado de recetas reduce el riesgo de soles en la prescripción, en la dosificación y en la administración de los pacientes. Si se cortan, si llenas mal, puedes justificarte mal. Si llenas mal, puedes producirte obsesiones alentas. O si llenas mal y justificas mal, puedes que no te hagan efectos de medicamentos. Hay una ley, hay una ley normativa para esto. La ley del medicamento, la 1737, la norma de buenas prácticas de prescripción, como les decía. La norma de buenas prácticas de dispensación. Esto es para las bioquímicas, como deben dispensar. Medicamentos que están por vencer, se utilizan en el torneo, quieren estar en los anaqueles, a vistas, los antibióticos deben estar a vistas directas, sin fin de cosas que ellos saben. La norma nacional de creación de hospitales de segundo nivel, junto a la cartera de servicios, avalan los medicamentos que se han tratado. Por ejemplo, la cartera de servicios, en el tercer nivel, no tiene suero, 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 no tiene suero. Un paciente deshidratado, no tiene suero, no tiene suero, no tiene suero. Un paciente deshidratado para el plan A. Pero si el paciente deshidratado más, el primer Pedro te saca, la solución es eso, que no te da. Aunque tú siempre, si no te da, entonces el segundo nivel que te da eso es que la que se debe tratar el plan B e C. Es lo que nos dice. Y obviamente, el ségimen de la CUCIA, los medicamentos controlados a través de la Ley 10.008. Si te agarra, te hace muy bien, te hace panes, a la tibola, eso es lo que se da ley, entonces toda esta normativa de los recetas también viene con todo eso. Las recetas médicas, el cabezado de las recetas siempre debe estar registrado los datos del paciente, el nombre, el sexo, el dato, el de cama, el estado utilizado o servicio de lo que fue atendido, consulta externa o emergencia. El vuelvo de la receta debe estar registrado el nombre genérico del medicamento, la conceptuación, la forma, el interno, la sucesión y la identidad del médico, el escritor, o serio, bien firmado. Opción de farmacéutica, letra elegida, verificar el concepto llamado de letra elegida, eso es lo que se puede hacer. No tener bollones, no usar cualquier almicero, siempre ser azul o negro, no rojo, no debe tener bollones, ni debe estar sobre escrito, no se debe para ningún concepto adivinar el nombre del medicamento, ni la conceptuación, todo está dentro de lo que ustedes conocen para los recetas. No se dará acusos a las órdenes hechas de forma oral, doctor Azaquimero, Gonzalino, que se yo, un empresor, escrito, si no, no hay que firmar para que se desembolse de la farmacia. Los residuos de los hospitalarios se dispensan para el uso de 24 horas, excepto de partes y cesáreas. Por eso que en la mañana cuando se nos hace evoluciones clínicas, en el auge de la reducción, cambiamos el medicamento o mantenemos el medicamento. Y es en ese momento en que se hacen las recetas, los residuos secretarios van a llevar a la farmacia y farmacéutica dispensan en 24 horas. A ver, los medicamentos de emergencia se realizan para el uso de 3 a 4 días. La emergencia no puede decir acá en el rato, para sustentar, para que no, sino que en el servicio de emergencia están los 2 tipos de emergencia que se van quemando, cada vez a 4, hasta 5 días. Los medicamentos controlados van solo en la receta médica y todos sus requisitos. Como les dije, en el hospital sí se puede aplicar, pero los terapistas de emergencia no pueden ser controlados para hacer eso. Luego se autoriza la receta con el proyecto llenado de todos los requisitos, según la tabla. ¿Dónde está todo esto? Está en este libro, en qué ministerio de la norma de mediciones, en el servicio. Todo está anotado aquí. ¿Quién es el manual? Ahí está, claro. Miren, si tu paciente tiene una cirfalea intencional, este medicamento, su código es G442, se administra el paciente, es parte de la cárcel, se administra el primer nivel, de segundos niveles. ¿No es cierto? ¿Qué le puedes dar? Le puedes dar un promeno. Vienen comprimidos. Su concentración debe comprimir de 400 miligramos. La dosis en adolescencia, tú tienes dos mayores, son de 200 a 800 miligramos cada día, y tienes en cada 8 horas, por razón necesaria. Listo, tus 5 años de medicina ya obtienes el diagnóstico, ya obtienes el medicamento, ¿no es cierto? Si no le cae más, dale al señorito, pues ahí está el 10% o antidepresivo, o sea, tus 5 años ya están. El tema es saber, ya tienes que ver, y ese digo de las prestaciones que tienes, por eso es que la hay en tantas facilidades, para que no te equivocas a la verdad, ni decirle tu ganas de la prestación nacional. Todas las carteras de servicios se ven acá, en consulta externa, en hospitalización, en emergencias. ¿Qué cosas vas a utilizar? ¿Qué cosas vas a hacer? ¿Qué experimentos que te puedan hacer? El CIE 10 de clasificación internacional de las patologías, ustedes ya conocen. Si ustedes quieren revisar, ahí está el CIE 10, y a los diagnósticos, en el Ministerio de Seguridad de todos los hospitales de las CIE 10, que son los mismos diagnósticos que nosotros utilizamos, en lo que es la labor de las estaciones. Y este código, el CIE 10 de 440. Que los medicamentos sean distintos, por países puede valer, pero básicamente es un caso. Entonces, estas ambulatorias, tienen que tener un diagnóstico principal, el CIE 10, con diabetes mellix tipo 1, y ahí sí, le entrega su conformina, y su leveganina, o se le formina su conformina. Puede tener un diagnóstico secundario, en las recetas sí puede tener, a la parada del paciente puede tener una gastritis, ahí está, un diagnóstico de gastritis. Y además, puede tener un diagnóstico secundario, puede tener prestaciones complementares, consulta, digamos, con medicina interna, consulta con gastroenterología, también tiene su código, y de esto también te cancelo. Entonces, a un mismo paciente, el ambulatorio, es diabético, le estamos cuidando su estómago, y además le estamos mandando a gastro. Tres, tres prestaciones, y eso es. Por eso es que es, por eso es decir, que los, los cifros, los detalles, son los cheques, en blanco, que ustedes están, en emergencias, no hay unos secundarios, hay una sola, ¿verdad? Herida es herida. De mano, código S1, prestaciones secundarias, consulta de emergencia, curación extensa, sutura, anestesia, local, además aquí puedes poner, dios X, valoración, curación guía, resolución quirúrgica, traumatoria, todo eso, eso, prestación, y esquina. ¿Todo eso dónde está? En el palo. Y, sus escetas, de hospitalización, ¿sí? Paciente en que presión, siempre, el dedo, principal, el diagnóstico secundario, y las prestaciones que le das. ¿Qué hace el paciente? Se interna por IVA, infección del tracto urinario, pero ¿qué ha pasado? También ha tenido una intertención arterial. ¿Sí? Entonces, nos lo estamos internando, vamos a cobrarlo por día de internación, el código T142563. Le hemos puesto el cateterismo venoso, por la infección, ah, ya, muy bien, T17483. Además, le hemos inyectado, los inyectables, ¿cuántos inyectables la respuesta? Por suite, T17. Entonces, le estamos dando prestaciones, a su código, o a su patrón. Y eso es dinero. Amén. Los recibos recetarios, son cheques en blanco, ustedes llenan, con estos códigos, y diagnósticos, medicamentos que sacan, y eso es dinero. Ahorita, ya, dicen, no, no, ya, 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 paciente, paciente, sí, no, ya, si no hacemos bien las cosas, como dice la norma, del recibo recetario, y así, ya, 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 ya. Colegio, es mejor apreciar a tu especialista. Antes, tú siempre vamos a aprender. No voy a hacer caso, soy medio internista, pero un congreso le va a enseñar que otros colegas hagan las cosas, ¿verdad? Entonces, para que ustedes, colegas, no sepan, no sean los abiertos, no sean los abiertos. Y por último, para que vean, ¿qué dice? Con todo mi corazón, me despido de ustedes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se encuentre ellos? En el quechua, que es nuestro, el cual no hay más Dios. Si no es, no es, no es, no es, no es. Gracias. Gracias. Bien, jóvenes. Gracias. A todos. Gracias a ustedes, alumnos, y espero que se les abra un momento en este parámetro de Dios que nos ha hecho estudiar. Gracias.